El es Mitch McConnell, líder de los republicanos en el senado. No, no te preocupes, no se trabó tu cel, no te has quedado sin datos, ni esto que estás viendo es una imagen fija. ¿Pero qué le pasó? McConnell volvió a despertar dudas sobre su estado de salud tras pasar este largo momento de ausencia en plena conferencia de prensa, pero no es la primera vez que le sucede. De viaje por su estado natal, Kentucky, el senador de 81 años se quedó paralizado durante unos 30 segundos, incapaz de responder la pregunta de un periodista. El legislador republicano vivió un episodio muy similar el 26 de julio, congelándose sin motivo ante los periodistas en el Capitolio. En marzo fue hospitalizado después de una caída en una escena privada que lo dejó con una conmoción cerebral, una costilla rota y casi seis semanas de baja. ¿Tú qué opinas? Yo soy César García y me puedes encontrar en redes sociales como arrobachini-tkhs, sigue las redes del diario 24 horas para conocer todo lo que pasa en el mundo.